Mira, algo que quiero, señor director, me ayude ahí con la noticia número dos del doctor Amado Báez, quien es el encargado de combatir junto con el comité de alto mando del actual gobierno del PLD, dirigido por el licenciado Daniel Medina, donde él subió un tuit la semana pasada aclarando informaciones que están haciendo. Él está ahora mismo en un dilema, doctor Báez, porque la comisión que conformó el actual, el electo presidente Luis Abinader, la comisión médica para trazar estrategias y combatir el COVID, él no ha sido como muy bien acogido, de hecho, no ha visto una comunicación fluida entre ellos y hay como una serie de disputas. Entonces, este tuit, señor director, si lo tiene ahí, el número dos, donde él dice, aclarando declaraciones recientes de un médico de República Dominicana, no sabemos a cuál médico, pero tiene que ser un médico de esta comisión, que dice él, no hay estudio de James Hawkins que habla de 7.000 muertos en noviembre en la República Dominicana. Segundo, vamos a ver, señor director, si queremos ver el tuit. ¿Qué número es, Roberto? El número dos, el número dos, señor director. Número dos, imagen número dos. No, no hay estudio que habla... Ahí está. Que habla... Sí, ahí está, gracias, señor director. Dice, no hay estudio que habla de moléculas en grasa abdominal y riesgo de COVID. ¿Crees? No es cierto que al lavarse las manos el virus muerto da mal olor. Esto lo hizo el doctor, ahí lo pueden ver el tuit en su pantalla, el doctor Amado Alejandro Baez, que es especialista en telemedicina, en temas de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Erradicado aquí en Michigan, me parece, en un hospital de Michigan, y que fue prestado, según él ha dicho en varias declaraciones, al gobierno dominicano para ayudar a combatir el COVID. Él no es empleado del gobierno, él no es acelerado del gobierno, él simplemente vino a... O fue a la República Dominicana, mejor dicho, a aportar y a ayudar. Aunque nosotros tenemos la esperanza de que, no sé dónde entrevista, lo hemos hecho por varios medios para conversar con él, pero él parece que solamente entiende y cree que existen los medios en la ciudad capital. Es lamentable, pero nada, seguimos con la nueva co-vinealidad de seguirle por Twitter, que él por ahí es bien activo, y da algunas informaciones de las que él tiene conocimiento. Pero no sé a qué médico, pero sí le lanzó esa puya a un médico dominicano, como ustedes pudieron ver en el Twitter. Mira, es referente a las tres pautas que él especifica, en modo de aclarar, la primera entiendo que es la que tiene más peso, porque me lo han mencionado varias personas de un supuesto estudio que dice, o que estima más bien, que para el mes de noviembre, estaríamos hablando de unos cinco meses, que falta para el mes de noviembre, o cuatro meses, hay una estimación de que va a haber 7 mil personas muertas por coronavirus, si nos llevamos de las estadísticas actuales, y me parece muy bien que él aclare que no existe dicho estudio, porque es algo, una cifra totalmente alarmante, o sea, 7 mil personas por esa causa, en un país como República Dominicana, es algo que llama poderosamente la atención. Y en ese mismo tenor, Roberto, político COVID-19, se pudiese decir, hay que ver ciertas cosas y tratar de uno como ser humano entender cuál es el sentido de lógica que poseen algunas personas, y más un congresista, un ilustre congresista, como es el caso de, o sonidista, como usted le quiera decir, entiendo que los dos adjetivos le funcionan de buena manera. Yo creo que más sonidista que diputado, él ahora se ha metido a farandulero. Totalmente, todos sabemos que Pedro Botello se ha destacado en estos últimos meses por llevarse a colación a su pecho, una causa del pueblo que es el 30% de la administración de fondos de pensiones. Ese señor el día de ayer convocó, ayer que el Congreso de la República iba a ver lo del estado de emergencia, entre otros temas que tenía pautado en la agenda, lo de, él pautó una caminata, una marcha hacia el Congreso Nacional. O sea, estoy hablando que un congresista, un diputado, un ilustre diputado de la República Dominicana, convocó a una marcha con cientos de personas, produciendo aglomeración, entre otros tipos de contacto, para el 30% de la administración de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Ayer, el Senado, porque había un consenso ya, se sabía que se iba a aprobar, simplemente pues se pasó por las dos cámaras por un asunto protocolar. Él estaba pensando que iba a pasar como la última solicitud, Roberto, que ellos dijeron el 30% a cambio de la cantidad de días específicos. En este caso, esa causa no iba a tener razón porque ya era algo consensuado entre el PRM y el PLD. Pero al final lo que pasó fue que el Senado en sí no conoció dicha causa y lo pasó directamente a la Comisión de Seguridad Social. Pero es increíble. Mira. Es increíble. O sea, pero el malo no es él. El malo es todas esas personas que se fueron detrás de él. No, mira, ese diputado era tan preso. Sí. Preso debería de estar. Por eso es que en nuestro país hoy en día hemos tenido el reverso de los casos de COVID y las personas que han fallecido lamentablemente en estos últimos días en República Dominicana. Por charlatanes como ese. Es un charlatán ese diputado. Ese es un charlatán. Y ojalá que me escriba por Twitter, que me busque mi teléfono, que se lo voy a decir en su cara. Pero eso debería de estar porque esto no es un momento de estar. Bueno, primero ya eso el Congreso lo conoció. Se está analizando. Segundo, segundo, hay un cambio de gobierno. Hay un cambio de 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 diputados y senadores que tienen que darle continuidad a esta propuesta del 30 por ciento de la AFP. Además de eso, estamos en una crisis sanitaria que volvió a aumentar tanto los casos de COVID como los casos de muerte por irresponsables como él. Que no han pensado en la salud simplemente. Él parecía un estar terrestre. Él tenía como tres mascarillas, uno lente y una visera. Parecía un estar terrestre. Él cree él cree que con eso está a salvo. Pero está bien. Imagínate tú que él está a salvo. Pero todo eso, como tú dices, también indolentes que le cayeron atrás a él. Hay muchos ahí que andan hasta sin mascarilla, sin mascarilla. Y hay que ver también si todos califican para el AFP. Seguro ahí hay gente que está cotizando. Pero olvídate quién califica o quién no. Estamos en una situación de estado de emergencia. La República Dominicana acaba de entrar en un estado de emergencia. Entonces, como un legislador que tenga los dedos de cerebro, ¿cómo va a estar convocando aglomeraciones? Si va en contra del estado de emergencia y en contra de la disposición que ha hecho el actual gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, que es evitar las aglomeraciones. Entonces, óyeme, ese tipo debería estar preso. Bueno, hay que esperar que salga de ser diputado, ¿verdad? Para que se le quite la inmunidad y lo metan preso por lo menos una semana. Que pase la cuarentena, pero en una cárcel. Porque eso es un abuso lo que Botello acaba de realizar en el día de ayer. De verdad que estoy totalmente desacuerdo con esa actitud y con cualquier actitud que haga un político en estos momentos y cualquier persona de aglomeración. Y todo el drama que él ha hecho. O sea, estamos hablando que ese señor fingió un desmayo y de todo. No, no, o sea... Es que aquí los políticos no se respetan. Aquí la política es un relajo. Aquí cualquier es político. O sea, aquí cualquiera es político. Cualquiera. No, no, ya gracias a Dios se está cambiando el perfil de los políticos. Pero ese tipo deberían de buscarlo para Netflix. Para una serie de Netflix o de Amazon Prime. Ese tipo hay que buscarlo porque, óyeme, es una movie, pero más lateros son los que le caen atrás. Viendo la movie que él está montando para beneficios personales. ¡Gracias! ¡Gracias!